Vamos a comunicarnos ya mismo con el doctor Osvaldo Bazano que es el titular de ADUC, una de las asociaciones de defensa de usuarios y consumidores con mayor trabajo y mayor prestigio en nuestro país a propósito de lo que está sucediendo en materia de comunicaciones en la República Argentina y en particular en la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que Telefónica de Argentina sigue recibiendo denuncias y algunas de las cuales se han relacionado por estas últimas horas con estafas. Doctor Bazano, ¿cómo le vas? Lorena Toso lo saluda aquí en QM Noticias. Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, en principio queríamos preguntarle cómo les llega a ustedes el tema y qué es lo que se sabe hasta el momento acerca de estas denuncias realizadas contra la empresa telefónica. Siendo breve, nosotros hace mucho tiempo, digamos que años, hemos tenido denuncias en las cuales muchos usuarios le suplantan el teléfono fijo por un teléfono celular domiciliario. Esta situación era unipersonal, después se solucionaba, inclusive se estaba extendiendo a aquellos que solicitaban nuevas líneas. Pero ahora, desde el principio de año, la situación se empeoró porque son barrios completos o localidades completas que se ven afectadas por esta operatoria, muchas veces en forma dictatorial, porque lo obligan a los consumidores, a los usuarios a que dejen la telefonía fija y le entregan un teléfono celular que no tiene señal suficiente y ni tiene prestaciones que pueda significar una mejora en las comunicaciones para el usuario. Así están dejando incomunicados a muchos barrios, no solo en el conurbano bonaerense, sino también en el interior de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, también Telecom, en El Rosario. Es decir, que la situación se ha transformado en bastante periaguda para el usuario. Bazano, estaba pensando en cuáles son las disposiciones legales que existen una vez privatizada lo que fue la empresa telefónica en su momento, Entel, y dividida en su momento en dos áreas en la República Argentina, después supuestamente todo esto liberado para que cualquiera pudiera optar por la compañía telefónica que decidiera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las disposiciones que exige esa ley de privatizaciones en su momento y demás respecto del servicio que deben brindar estas compañías a los usuarios? Primero y principal no había ley. Era un decreto de privatización y distintas resoluciones que fueron suplantadas a fines del año pasado y este año por lo que es la nueva ley de comunicaciones y tecnologías en la informática. Esta ley, que es la ley TIC o de Argentina Digital, en este momento está transformando, por ejemplo, la CNC es una agencia federal de comunicaciones, es el ASPIC, y esto ha transformado en que hoy, por ejemplo, este tema que nosotros estamos hablando, el ASPIC ya le inició un procedimiento sancionatorio, no solo a Telefónica, sino a Telecom. Pero más allá de eso, en el trasfondo de esto, lo que estamos viendo es que la telefonía fija tiene una situación bastante contradictoria para las empresas, porque hay nada más que 9 millones de usuarios de telefonía fija, mientras en este momento hay 60 millones de usuarios de teléfonos celulares. Eso significa que las empresas de telefonía, que la única es Telefónica, vamos a ser un poco más sinceros, Telefónica controla a Telecom, lo que significa que Telefónica tiene también Movistar y también tiene Telecom y tiene personal. Es decir, que es un monopolio, prácticamente. Telefónica tiene el 80% de las comunicaciones de la República Argentina, la transmisión de datos. Es decir, es un monopolio, pero con un agravante. Está abandonando la concesión de telefonía fija. Basta ver cómo están los palos, cómo están las terminales, cómo están las centrales que cada vez están peor. Y esto hace que esta gente quiera mudarlo a telefonía celular en forma autoritaria, empujando a los usuarios. Basano, la última pregunta relacionada con todo esto y con el avance de lo que seguramente ustedes ya presentaron como denuncia y probablemente muchos usuarios lo hayan hecho a lo largo de los últimos tiempos. ¿Cuál es la perspectiva de que esta denuncia avance y finalmente se logre, que la empresa cumpla con lo que tiene que cumplir respecto de sus usuarios? Y por otro lado, ¿cuál es la autoridad de aplicación en este sentido? En este sentido, la autoridad de aplicación legal por la nueva ley dictada de tecnología y comunicaciones es el ASPIC. El órgano de aplicación ya le inició el procedimiento sancionatorio por este tema. Más allá de eso, le recomendamos a los usuarios que hagan la denuncia porque tienen obligación de prestar el servicio. Bien. Y el, digamos, el andar nivel legal está dado no solamente por la prestación del servicio, sino también por el nuevo Código Civil y la Ley de Defensa del Consumidor que esta empresa no cumple. Literalmente le importa muy poco el usuario. Basano, le pido por último algún contacto en el que la gente pueda, si está viendo a través de la pantalla de QM Noticias esta entrevista, contactarse con ustedes, acercarles denuncias o brindarles nuevos datos sobre otros casos que puedan haber aparecido en el interior de la provincia. Concretamente, creo que dirigirse a la FICA al 0800-333-3344 y si no, a la página de internet www.aduc.org.ar tienen mail y tienen teléfonos para poder comunicarse. Osvaldo Basano, muchísimas gracias por este contacto con QM Noticias. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.